Dime qué es lo que pasó esta vez Cuando pensamos que iba todo tan bien De pronto todo oscureció Sobre mí una lube cayó El destino nunca me avisó Y el reloj nunca más avanzó Y otra vez no estás Y otra vez te vas Y otra vez no sé en qué pensar Y otra vez no estás Y otra vez te vas Nunca pensé en ser lo que no puedo ser Recuerdo muy bien lo sé Soñar contigo ver amanecer De pronto todo oscureció Sobre mí una lube cayó El destino nunca me avisó Y el reloj nunca más avanzó Y otra vez no estás Y otra vez te vas Y otra vez no sé No sé en qué pensar Y otra vez no estás Y otra vez te vas Y otra vez no sé No sé en qué pensar No sé en qué pensar No sé en qué pensar De pronto todo oscureció, sobre mí una nube cayó El destino nunca me avisó y el reloj nunca más avanzó Y otra vez no estás, y otra vez te vas, y otra vez no sé ver quién pensar Y otra vez no estás, y otra vez te vas, y otra vez no sé ver quién pensar No sé ver quién pensar